¿Cómo te cañé? Fue un fan de Ariana. ¡Ah! Me fue muy bien, en la entrevista muy bien. Fue, bueno, fue Ariana, fue Cintia, fue Dana y Ceci. Y la verdad, increíble. Pues ellas encantadoras, las cuatro adorables. Oye, y te vimos en la noche con tus hijas ahí en la primera de Pro en el Auditorio. También es bonito compartir estos momentos con ellas, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo había visto la película, obviamente, para entrevistarlas, pero ellas no y estaban, pues, emocionadas. Les gusta mucho Wicked y, bueno, pues, obviamente, también el talento, ¿no? De estas chavas, bueno, las adoran, ¿no? Mi querida Andrea, en su momento, no lo querías decir, a lo mejor se podía, no se podía. ¿Te acuerdas cuando estaba Timbiriche y hoy, pues, creo que ya es una realidad, ¿no? Que Paulina se integre a la banda. No sé si es una realidad. Ya lo confío. O sea, sé que el acercamiento ahí estuvo precisamente para eso, pero, bueno, no sé quién lo haya dicho. Yo no, al final, yo no soy Timbiriche. Me entero, obviamente, pues, por el peloncito, pero la realidad es que si así sucede, me parece que eso va a estar espectacular, ¿no? Al final, siempre en los reencuentros, cuando falta alguno en los elementos, se extraña, ¿no? Y en el caso de Paulina, pues, también. Se confirmó de Paulina, pero también estaría bien que se juntara con Thalía. No tengo la menor idea, chicos. Creo que yo no soy el a quien corresponde eso. Al final, pues, es a los Timbiriches a quien tendrían que preguntarles, ¿no? Yo soy fan, al final, de Timbiriche. Soy generación Timbiriche y me encantaría ver a todos, ¿no? Claro, Thalía también estaría increíble. Pero, generalmente, lo que buscan ellos es ser los, pues, los primeros, ¿no? Los que iniciaron. Oye, ahorita que hablemos de Thalía, pues, bueno, desafortunadamente falleció su hermana, se aleja de las redes sociales, tú también le pasaste por un dolor, ¿no, de hermano, de señor de tu mami? ¿Algo que le quieras decir? No, bueno, la verdad es que yo la quiero muchísimo. Me parece que es una gran pérdida, una pérdida terrible que los va a marcar a todos, obviamente, a Camila, toda la familia, sin duda. Y, bueno, pues, ellas también han pasado por pérdidas dolorosas. Yo no soy quien para aconsejarles. Al final, cada quien vive su duelo desde su sitio y de la mejor manera, ¿no? Oye, finalmente, de mi parte, vimos que Mía abrió el concierto de Gloria Trevi. Me imagino que te sientes como pavorreal al verla en semejante escenario. Y no sé qué sientas de todo lo que ha pasado. Yo me siento muy orgullosa. En algún momento lo dije. No es un escenario nuevo para ella. Ellos estuvieron ahí con el Cumbia Machine. También la invitó Natalia Jiménez a abrir precisamente allí en ese escenario. O sea, la verdad es que ha sido muy afortunada. Ha pisado escenarios como el Auditorio Nacional, también la Plaza de Toros, también en gira en el interior de la República. Grandes escenarios. Entonces, es una niña muy agradecida, muy talentosa, tengo que decirlo porque sí lo es. Es muy talentosa y por algo, pues, estos artistas de este nivel la han invitado. Y me siento muy orgullosa, como un pavorreal, literalmente. Y ver que la gente la trate tan bien, que de pronto también se sorprendan. Hay gente que no todo mundo las conoce y, bueno, van conociendo poco a poco su trabajo y reciben el apoyo y buenos comentarios del público. Y eso, pues, es muy bonito. O sea, como mamá, ver a tus hijos, pues, ahora sí que luchar por sus sueños y ver que cada día están más cerca de obtenerlos, me parece muy bonito. Conocemos a Mía desde que estaba muy chiquita. Ella ya es mayor de edad, pero ¿cómo la guías, Andrea, para que no se deslumbre con todo lo que está viviendo a temprana edad? Porque a cualquiera se le puede mover el tapete con todo el éxito y la fama que está teniendo. Pues, en realidad, ellas, lo que yo digo, las conocieron desde mi panza. O sea, vieron mi ultrasonido, ¿no? Antes de que salieran. Y esto es parte de su vida. Ellas saben que no son más que nadie por pertenecer a este medio, ni tampoco menos, porque también hay gente que a veces por pertenecer al medio también pues no te trata muy bien. Pero son niñas que realmente saben de valores, son buenos seres humanos, son bien educadas, creo yo. Ustedes las conocen, las han tratado y son chavitas que simplemente están realizando un trabajo en lo que aman y son agradecidas y lo valoran y lo viven de muchas formas. Saben que a veces puedes estar arriba, a veces no. Hay mucho que aprender en esta carrera, hay mucha competencia. O sea, entonces no lo han vivido de esa forma. Ni creo que llegue a suceder, no lo sé. Si llegara a suceder, pues ya platicaríamos. Pero yo creo que ellas, al final, es parte de su día a día, es de su vida. Esta es su vida. No es alguien que no sabe de qué se trata el medio, ¿no? Nacieron en esto. En las redes sociales, pues, están inundadas de información fake, ¿no? Y ahora que se reunió Eric, obviamente, con Paulina y empezaron, ¿no? Ah, pues es que sí, hoy ya no está con Andrea, pues ella se acerca, antes no se acercaba. Es una mentira. Ya te digo la verdad, a mí me tiene agotada también cada cosa, cada movimiento que vayamos a hacer, estar explicando cosas. O sea, yo sé lo que es Eric, sabe lo que es Paulina, sabe lo que es. Es evidente que para lo que estuvieron, pues es algo laboral. No se ve ahí nada más que eso. Ellos son como hermanos, se adoran. Y si pasara algo, también, qué bien. Ya, yo ya estoy encantada de estar, este, dando explicaciones, pero no es así. ¿Apor qué también estaba Benny? Sí, no, pero recortan la foto. ¿Qué te digo, amor? O sea, está tristemente cada vez, este, las cosas funcionan de una manera más chafa. Y ¿sabes qué es lo malo? Que yo creo que va a llegar un momento en que de verdad ya la gente ya ni lo verdadero lo van a creer. Porque como está todo inundado de mentiras y de historias, sales en una foto con alguien. Ah, ya andan, ya esto, ya lo otro. Este reencuentro amoroso. ¿Dónde está el reencuentro amoroso? Son absurdos, en buena onda. Entonces lo malo es que ya entre tanta mentira y tanto invento para, para generar vistas, pues no me estaban matando a mí también, este, hace poco. Y, y entonces me decía, papá, no, es que deberías hacer algo, ¿y qué voy a hacer? O sea, ya hay un punto en el que ya no puedes hacer nada. Entonces, este, si, si veo que hay cosas que sí se pueden hacer, pues las haremos. Algunos, alguna vez las he hecho, pero sinceramente creo que tendríamos que dejarle de dar tanta importancia a publicaciones que están amañadas y manipuladas. Porque de verdad, entonces, cuando la gente quiere enterarse de algo cierto, pues ya van a pensar que todo es mentira. Entonces, bueno, eso creo que la responsabilidad recae en cada medio que quieren replicar. Porque además hay medios conocidos o reconocidos que replican también estas cosas. Entonces ya lo que quieren son vistas para sus canales. ¿Está bien? Andrea, ahorita que dijiste que vas a hacer el chequeo o el sabor. Me duele la garganta, un poco. Pero creo, al parecer, yo enfermedad es de señora. Creo que es reflujo, no te preocupes. Me quema. Gracias, gracias, chicos. Gracias. La enfermedad es de Vigil. Normal.